Música Yo vengo de una vereda ubicada a más de seis horas de una casera municipal de un municipio que se llama Ismina mi mamá siempre me dijo la educación es el camino y es la forma de salir adelante y creo que me pegué de eso y desde pequeño dije yo quiero ser doctor joven para esa época no sabía qué significaba la palabra pero mi meta era ser doctor antes de los 30 años y lo logré y de buena manera soy Stevenson Córdoba ingeniero agroforestal y soy el primer doctor en bioingeniería que se gradúa en el país un día le dije a mi director profe yo no entiendo esto yo voy a retirarme de este doctorado porque no me da no me funciona o sea no siento que está avanzando y él me dijo algo como a todos nos pasa cuando vuelvas al laboratorio te vas a dar cuenta que es fácil tenía razón mi ingeniería es una combinación muy compleja de lo que es la biología y lo que es la ingeniería enfocada en resolver problemas sociales, ambientales a partir de la investigación y la formación creo que el producto más importante de esta investigación fui yo me moldeó como persona, como ser humano, como profesional aprendí a caerme y levantarme al mismo día y eso ya es un producto bastante significativo nos hablamos en términos del producto como el material, es un material muy versátil planteamos hacer un material biodegradable a partir del uso de fibras de corona de piña cáscara de plátano y pulpa de plátano hoy en día el país, por lo menos nuestro país arroja millones de toneladas de plástico con un solo uso al mar si logramos cambiar esa forma de producir el material y que ese material se pueda integrar nuevamente al sistema sería la solución perfecta nosotros hicimos palitos mezcladores pero bien podríamos hacer cucharitas, platicos, vasitos, cajitas y seguramente empezamos a disminuir el nivel de plástico en los océanos tanto la universidad del valle como la autónoma de occidente me dieron a mi las condiciones y las garantías para sacar un doctorado de muy buena calidad y en el tiempo necesario estudiar en la valle yo creo que después de la tecnológica del choco es lo mejor que me ha pasado Yo siempre le agradezco mucho a mi hija, yo tengo una niña de 4 años, va a cumplir 5 ahorita en julio y sufrió todo el embate del doctorado, fue quien vivió la distancia, papá ausente y con todo eso el amor sigue intacto para conmigo, yo siempre le agradezco a ella por esa razón obviamente a Dios, mi mamá, mi familia, mi esposa y a la universidad tecnológica del choco que me formó como pregrado, me dio la oportunidad de estar acá como doctor estudiante de doctorado, ahora espero retribuirle todo lo que pueda haber aprendido acá como profesional a esa misma universidad